Y ahí como todo, yo estuve haciendo un novio, y después estamos en el Happy Wheel, Happy Wheel, en este tab, un señor Bravo, y después de hacer, no lo voy a conseguir como expresión de mis clases, porque, pues regresamos ayer a clases, algunos regresaron, como yo, regresaron desde el jueves, que era el día que me encontrado, bueno, pero con el pollo, un tal pollo, porque lo vi, y pues la verdad, es muy difícil, hey guys, ok, no entiendo ni madre, así que yo no. Ok, a ver, voy a hacer la pregunta, hace mucho tiempo, que si, porque tiene que hacer mucho tiempo. Hace poco, con las dos manes. Y ahí quedó, va todo, entiendo, 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 entiendo. Tengo que, saltar esas mierdas. Oh, mierda. No, ni saltar esas mierdas. No, no, ni saltar esas mierdas. No, no, ni saltar eres. ¡No! ¡No seas estúpida! Bueno, hablando del regreso a clases, pues, yo soy un estúpido y regresé el jueves. Bueno, yo soy obligado. Yo soy obligado, ya no fue culpa mía. Pero yo voluntariamente fui el jueves. ¿Y Andarge por qué? Sí, ahí representé mi estúpido. ¡No! 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 ¡ Ay, 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 ay sí o sí... Ahí tengo que quedar haciendo... No. ¿Aquí tengo que quedar? ¿Sí o sí? No me quedas porque... ¡No! No, no me caigas No seas, no seas Todo se quita, bueno voy a agarrar las manos Quiero que... Último intento Si no lo veo en esta, pues a la libre Pupupupupupu no, porque A la mierda A ver Yo sé por una persona aquí, así como él. A lo mejor lo que más vaya a subir es Happy Wheels, porque es algo muy fácil de grabar. Don't Move Level 3. Yo creo que esa mierda de Don't. Oh, oh my God. Yo decía que no me volviera. Ok, ya no más spoiler. No más spoiler. Éxito mínimo. Ay, mira. Oh my God. Ok. Ahora que, a ver, me puse a ver si delante. Oh, oh. Este tipo de son más abdominales que yo. Vamos. Vamos. Eso, bajo, bajo. Oh, exacto. ¡Ah, no! No, mierda. No. No, deja de atorarte, carajo. Ya. ¡Ah! Ah! The start of simple. Y el objetivo ahí. Que no pasen mi cocoro. Eso es lo que quieren. Que nada más pasen mi cocoro. No más quieren que pase mi cocoro, ¿verdad? No quieren que un negro como yo pase Es que no, no sé, no más quieren que pase mi cocoro Y miran, va rodando así como si nada, como la que hace La vida me trata, pues, rodando A ver, voy a ver al final Si no es victoria, la mierda Oh, ya entendí, creo que entendí Y dice, gracias por jugar Raid 5, no sé Es algo como, espérate, 5 o algo así Pero, o sea, porque no acabamos de salvar la vida a un tipo Porque le dimos nuestro corazón Creo que eso es lo que yo entendí, a ver Ya, ya, ya me gustó, ya me gustó, ya me gustó Estoy haciendo unos errores Don't move Don't move Creo que lo escribí bien Ah, Don't move 2 A ver Welcome to Oh Tengo que hacerles Oh, ahí es Ahí es Johnny Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios O sea, como La paciencia que se tiene para hacer esto Me mandaron un WhatsApp Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Eh, Don't move BMX Park 3 Yo no estoy haciendo nada Todo lo hacen por sí mismos estos pendejos No esos tipos Los del Happy Wheels Dicho La verdad sí los que lo inventaron O sea Un aplauso Un aplauso para los que lo inventaron O sea, ya ven Si estuviera No estuviera aplaudiendo Si estuviera jugando Es que Qué paciencia De pensar en cada detalle Así como No, si pasa aquí No pasaría a tal lado Y así, así, así Y así Te regreses por jugar Eh, Junet Mamon 2013 Mamon, ¿qué no es el nombre de uno de Ribón? We have Trong Ok, debo Debo poner más atención En el recién inglés Estoy todo estúpido Ay, chito, mi niño Está chido, está chido Un saludo para Mamon 2003 La verdad, chico Eres genial, chico La verdad A ver Don't move Indiana Tequila 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 LOL 11188 11188 Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Y sigo vivo Aquí Aquí Si Ahí Si cabe ahí Ay 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 Entendí Ya Entendí O sea Qué paciencia Qué precisión Delante Las cinco estrellas Este es mi primer Don't move Si les gustó Denle a cinco estrellas Amigo lo haría Pero no sé cómo Un saludo para Tequila LOL 11188 Que no sé pronunciar Eso me pasa Por no ir A la escuela Don't move Pogo New pro Un saludo para New pro Welcome To Bienvenido a No te muevas Pogo O versión Pogo Oh my god Oh Si te lo deseas Puedes volar Franco Tenía razón Eh What is That Oh my god Como No te has movido Oh my god O algo así No entendí Gracias Ah No te muevas Gracias Oh my god Oh my god Me acabas Amigo Me acabas De hacer chorizo Apuesto Va a ganar Mi corazón Va a ganar Mi cocoro Se va a ganar El premio Oh my god Oh pobre niño Carajo Oh Que chorizo O sea El nivel Está muy bien Hecho Está Está genial Pero El final Es como No nos Es como Ah una persona Comprieta Me da Vete al chorizo Nomás queremos Corazones No hay problema Que dice Don't move En mayúsculas Y signos de admisión Que es de Quantum 2000 Un saludo Para Quantum 2000 Personaje Personaje ¿Qué sería Con el No quería Me da Me da A ver Carajo Carajo ¿Qué fue eso? Que acabo de jugar Mystery Don't move Mystery 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 Que ya Mucho Pokémon Mucho Pokémon Oh my god Me acaban de arrancar la cabeza Y sigo vivo Comida Y quién sabe Qué más Yeah Así como Yay Otra vez quieren Que nada más Pase mi corazón ¿Por qué nada más Quieren que pase Mi corazón Carajo Ah mira Ok Soy estúpido A ver Don't move City Un saludo Para Ryder Quién sabe Qué Que me leí bien O sea no soy flash Para leer Oh my god What the fuck ¿Perdí? Creo que se habían Especicado Eh No te caigas Porque se me moviera Ay Quiero sentir De estos tipos Raider 002 Raider 002 Voy a elegir Al del pollo Ah Hubiese Especificado Mejor el personaje Carnaval Spiderman En todo En todo se utiliza Si tú lo deseas Puedes Vueler Porque bueno Nada más En 12 Por lado Pero Por fin Por fin Uno que no nos pide Que no nos pase Mi Kokoro No Porque es Kokoro Kokoro Es este Corazón Don't move Don't move Uno Un saludo Para Billy Koro Films Y este ya Va a ser el último Porque también Yo tengo que hacer Mis tareas Que soy un Flojo Con eso que Que vive con Otra vez O sea ¿Por qué no especifican Carajo? No sé Sí Sí Dominio Billy Koro Films Un saludo para Billy Koro Films Ok eso ya lo dije Pero Soy yo O sea Si especifican La vida es mejor ¿Sabes? Ni siquiera Pude pasar así Neta Neta A ver no Un saludo para Sam Sam She Sam Fisher Sam con Noble M Y Fisher con Noble M Oh my god Oh my god ¿Qué? ¿Qué carajos? Oh my god Esto sé Que es Precisión Balones Oh my god Ni siquiera Yo puedo hacer eso Oh my god ¿Qué técnica carajo? Qué precisión Qué gráfico O sea O sea Esto Este Se saca 10 de 10 No ¿Qué digo 10? ¿Qué digo 10? Se saca con 100 100 de 10 Este saca Definitivamente Un 100 de 10 Bueno Un saludo para Sam Fisher Que hizo El Don't move Show Por 5 Denle Si Suscríbanse Coment Y Compartan Tres Están Acabajito En la Descripción Adiós Tres Están